Amy, o si no, Tiffany, ahí está, ahí está mi número, ahí está mi número, porque yo llegué a mi tarde, para que le ayuden ahí, por aquí yo he hecho el lado de mí. ¿Puedo llamar? Sí. ¿Puedo llamar? No, pero de falta, estoy usando un río. ¿Eso era el río más grande que teníamos que cruzar, verdad? Ese, sí. Ah, bueno, ya. Yo creo que vamos más rápido, ¿verdad? Como un poco, necesitamos más avanzada. Sí. Bueno, aquí vamos por otra ruta. Ah. Sí, sí. No, no, no. Ya no, no. La ruta está bien. La que sube por arriba, no es la misma. No, ya está ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? El río, este... ¿A qué se llama? El río Paco de Río Aquí es con este... El río planetario ¿A qué era el río Estrella? Por eso Sí, aquí es el río Paco de Río Sí, aquí es el río Wow, está grande, está aquí, está grande Está grande, todos los ríos Estaban viendo a esa gente que estaban ahí Que no pudieron cruzar el jambú Ya, entonces el niño, ¿por qué traje el caballito? Ah, seguro le tiene miedo al puente Sí, creo que el jambú y ese río Que no esté muy lleno, porque yo creo que ese es el río Ya pasamos, te iba a dormir o cuando pasamos esa ría? Sí, sí Sí, sí ¿No está bien...? Sí, sí No, no, está bien No, 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 no No, por qué, porque no hay ¿Venza no está bien? ¿Por qué haces despuésURN? ¿ wszyscy? Música Gracias. Gracias.